ok ya vamos a empezar estamos aquí con a blanquita pasapera con beca y kakagoto también está visitándonos nomás que está escondidas más bien está en cama ya porque ya le toca dormir y ahora bueno pues ahora estábamos viendo bueno yo vi hoy el que la place yo vi hoy el vídeo de amlo cuando éste estaban hablando sobre bueno traducir vídeo hoy en la mañana y cuando lo estaba traduciendo pues imagínate empezaron a hablar de lo que le pasó a la santa y como soy de chillona no me pude controlar también entonces pues ya se me hace que ya me van a conocer como la traductora llorona pero entonces este pues cuando este vi eso pues yo había visto cuando lo habían arrestado en fue en argentina o donde a bolivia en londres pero que no fue yo pensé que lo habían entregado desde yo lo yo vi que lo recogieron en un lugar latino y lo mandaron para londres si yo la embajada de ecuador ecuador eso fue si yo me acuerdo que vi que lo habían arrestado y a mes de veras una una vergüenza que que hayan hecho eso porque imagina que el según estaba ahí para que le dieran asilo no para escaparse del de porque todos sabían que él había entregado a los a los criminales como de cómo dicen de cuello blanco cuello azul porque son los rateros ricos bueno este entonces este vídeo a quería empezarlo de aquí para que vean de qué estamos hablando de de lo que dijo el presidente y quién lo trajo a la luz y cómo estuvo de que nos nos trajeron a esta información a la luz gracias mis el segundo tema que le quiero exponer tiene que ver con juliana sanch él está recluido en belmarsh en londres inglaterra y bueno pues por todos conocido el fundador de wikileaks precisamente él aquí trae uno de los libros de recopilación de pedro miguel donde vienen apartaba tres tan sólo tres cables que tiene que ver con nuestro país uno de ellos cuando el presidente expresidente calderón en su entonces presidente pues con el director de inteligencia de eeuu se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por venezuela por hugo chávez incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas cosa que jamás hizo otro cable por ejemplo tiene que ver con la fallida guerra que él implementó y bueno todos estos cables que vienen una muy buena recopilación en este libro y todo esto lo cito y también hay otro muy interesante donde dice y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras en estas conferencias matutinas que a pesar y sobre los derechos humanos la guerra del narcotráfico iba igualmente cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de wikileaks y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange actualmente donde he comentado en Belmarsh hay denuncias de una tortura brutal se dice que son incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado porque se ha dado hasta 23 horas 23 horas al día en fin hay diferentes temas al respecto de detalle y hace unos días hubo un tweet de un periodista amigo de él al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente eso tiene un par de días tres días ese tweet porque llamó en navidad esto lo planteo porque bueno pues de alguna manera es es algo internacional ustedes indegablemente un líder internacional en ascendencia estas mañaneras son son no es solo escuchados en nuestro país a nivel internacional la pregunta sería usted le mandaría algún mensaje se expresaría algo al respecto de este pues este actor internacional ya saben el marco jurídico la situación jurídica es otra es en otro país es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra pues revelar al revelar los miles de cables pero bueno finalmente él se ha expresado incluso en varias ocasiones a favor de la transformación de nuestro país revelando datos haciendo abriendo cosas que jamás pensamos saber quizá o muchísimos años después usted se expresaría al respecto ya que su voz si tiene ese eco ese alcance ayer por ejemplo usted se expresaba de un gesto del papa hoy podría expresar algo respecto a Sánchez gracias dame el libro se suponía que eso estaba prohibido entregarle cosas pero él lo pidió pero él lo pidió es un detalle importante que no hay que dejar de mencionar ajá porque recordamos que se supone que ahí ellos tienen un reglamento de lo que pueden o no pueden hacer estando ahí en la sí espero eso en la convención bueno en la conferencia perdón entonces pues sí es importante ese detalle de que no es que se lo él se lo haya dado sino que él lo pidió para verlo sí y luego al fin también le pregunta que si se lo se lo está regalando así es que eso eso también me conmovió porque se ve que este él quería saber más a fondo y quizá usarlo de comprobante porque allí las cosas están escritas en manera de que están como copiado de documentos directamente claro detalle a detalle yes y tiempo hora exactamente de quién a quién y todo eso imagínate la información que va en ese libro para poder quitar a los corruptos y cuidadito Calderón cuidadito cuidadito Paxi Peña Nieto yo creo que a muchos se va a tomar imagínate ahora que se dio cuenta hablo del librito imagínate agárrense eso eso gente yo creo que si tiene mucho conocimiento porque ahorita más adelante en el video inclusive dice que cosas que están ahí escritas tienen toda la razón de cuando estaba en campaña y como estuvieron fraguando cosas en contra exacto del presidente para que no llegara hasta donde está ahorita dos temas muy importantes que tocaron fue el caso de de Felipe Calderón que inclusive algo dice algo que nos llama la atención que dice en el libro dice cuando se le dio este golpe al narcotráfico como su salud inclusive mental de Felipe Calderón cambió y eso hizo que por ende gobernara al país de forma diferente eso bueno está escrito ahí en el libro y son cosas impactantes de cómo hasta los problemas son tan fuertes a veces no entendemos que el presidente está pasando por cosas tan complicadas que se enferma la persona y no solamente física sino la deteriora mentalmente y era lo que estaba viviendo Felipe Calderón al querer pues hacer tanta tranza exactamente el presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático al decir de que él puede dar fe de que todo lo que está ahí escrito es verdad y eso creo que no sé hasta qué punto él arriesgó su imagen ¿no? al decir eso porque imagínate que algo de allí es mentira o es una fake news como le dicen pero ¿sabes qué Blanquita? perdón Blanquita pero él dijo que las cosas que pertenían a él las cosas que tenían que ver con él que él sabía detalles sobre ello y que le constaba porque la verdad son tres o cuatro páginas que van dedicados a México y por eso están incluidos pasajes que lo mencionan a él en temas de la campaña ¿no? sí así es que si él mencionó eso no dijo que todo el libro pero él decía que en ciertas partes él podía garantizar que sí había sido como él relató ok pero igual coincido con tanto Mara como con Blanquita en el sentido de que sí está arriesgando mucho el presidente en decir que él avala como dice Marita y lo aclaró en el tema de lo que está pasando en México pero el simple hecho de que él esté avalando lo que pasa en México también va a causar un impacto porque sabemos que todo lo que él menciona o dice le buscan hasta el último detalle y yo también creo y considero en ese pensamiento que sí el haberlo aceptado hay que ver qué impacto va a causar esa declaración fíjate que lo que dice ahorita es un buen punto en el sentido de que siempre nada más están esperando a ver qué dice en las conferencias para ver de dónde se agarran para ver ahora qué qué van a decir la oposición para ver cómo van a ver un ataque ya sea sabemos ajá que eso es pan de todos los días pero es buen punto así es bueno vamos a seguir mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad no sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político pero en su momento y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria son como secretos de estado que se conocieron gracias a esta investigación a la obtención de estos cables ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando y para los que nos escuchan nos están viendo tiene razón aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición que hablaban de nuestra lucha y puedo probar que son ciertos es decir que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces de relaciones ilegales de actuaciones ilegales ilegítimas violatorias de la soberanía contrarias a la democracia a las libertades lo que aquí se expresa entonces sí lo hago sí manifiesto el papel que está tomando ahí el presidente de decir y yo puedo comprobar que esto es verídico es como si él estuviera diciendo yo soy testigo fiel de que él está diciendo la verdad entonces ante los ojos del mundo él está haciendo como parte digamos si hubiese un juicio que sabemos que no no es así pero si hubiese un juicio el presidente está diciendo yo estoy a favor de él y de que es verdad lo que él está diciendo mientras Donald Trump sabemos que bueno en lo que le convenía lo alababa pero en lo que no lo reprochaba entonces aquí estamos viendo que está dejando un mensaje a la humanidad de algo tan importante que es lo que representa este hombre activista porque literalmente él está dando su vida para que cientos de personas nos demos cuenta lo que significa un gobierno o en su defecto significó un gobierno corrupto con esos lazos y lo que se provocó en el mundo entero entonces son detalles muy muy importantes a analizar a profundidad otra cosa que se me hace muy importante es que ya sabemos que el dinero o el fondo monetario es controlado en Londres o ellos son los que en realidad están afectados por lo que están causando en el mundo cuando están haciendo esas yo le digo que son tranzas tranzas con los gobiernos latinos porque van y les ofrecen ay les vamos a ayudar les vamos a ayudar a que salgan de problemas les vamos a prestar dinero pero nomás lo que tienen que hacer es darnos una cosita todo su tesoro todas sus riquezas esa cosita nomás todo lo que ustedes sus recursos naturales y si alguien se interpone les va como le está yendo a él y en veces pienso que cualquiera de nosotras de las personas que estamos aquí sacando los trapitos al sol de esta gente este podemos estar en una situación parecida y gracias a una persona como AMLO que tiene los como le diré tenates para decirlo para decirlo así a yo a mí me consta que es verdad y que por causa de lo que él ha hecho este y lo que y el riesgo que él tomó y una cosa es tan importante de que después de tener tantos fifís y prensa comprada y mentirosos esto es el anti anti fifí verdad porque completamente los echa de cabeza sin que les importe no no se trata de dinero quizás le hubieran pagado por no ponerlo quizás te lo ofrecieron que no no entregara la información pero él lo hizo siempre porque como se tiene que hacer cuando uno está dando esa información sabe que lo pueden mandar matar como las cosas que pasaron en el tiempo de los cóndor de los países latinos cuando los americanos y los el el fondo monetario se se pusieron en contra de todos los que estaban tratando de socializar a los países latinos para que se saliera bueno el capitalismo o donde estaban robando tanto los recursos incluso lo que pasó con evo morales cuando me pongo a ver las cosas que hizo ese hombre por su gente la literatura ahora como dice literarios que ahora ya todos ya pueden leer un gran porcentaje creo que nomás queda 25 ha disminuido muchísimo el analfabetismo y por eso ellos ahora pueden descubrir cuando los están haciendo trampa así es que no muy fácil se van a quedar adentro las personas como esa señora añez que la usurpadora esa señora que yo no sé que se creyó que el mundo no más iba a soportar eso y también tengo tanto me conmueve también tanto que el presidente no deje que se metan con las personas que él está protegiendo es como una como una gallina protegiendo sus pollitos no 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 estos están aquí conmigo ya me los traje no pueden hacerles nada verdad marita hay algo que importante que debemos rescatar y es que antrimanuel lópez orador me parece que lleva por bandera la verdad y mientras él se conduzca bajo esa premisa de la verdad pues él se siente libre y se cumple la frase bíblica y la verdad os hará libre entonces yo creo que la verdad le da esa libertad de poder expresar lo que él dice lo que él siente de esa manera sin temores blanquita hablando de eso que me recordaste de algo que dijo el presidente alguien le preguntó uy qué cosas lo mantienen despierto en la noche usted qué preocupaciones tienes yo duermo bien no me preocupo por nada yo sé que yo estoy haciendo y se me hizo tan bello porque es cierto que uno dice ay trabaja 16 horas y ha de tener otras cosas que hacer cuando duerme verdad porque yo sé que cuando yo trabajo mis turnos de 16 horas que por lo cierto recientemente he trabajado un montón de 16 horas blanquita por eso no me podía saludar llegaba me dormía y otra vez para irme y eso duró como dos semanas de que de que pudiéramos definir a AMLO como una vez lo dijo no es un hombre incorruptible ajá y yo siento que al igual que hay hombres que de corazón no son como lo estamos viendo con Julián siento que él estaba muy consciente de que al sacar esta información que no solamente era de un país sino que estamos hablando del mundo entero sabía las consecuencias que iba a tener más sin embargo él decidió tomar este riesgo y eso habla de que también es un hombre incorruptible varios personajes que tenemos aquí no y es un orgullo de veras para México es como como que nos ganamos la lotería de presidentes ¿verdad? después de tener muertos de la envidia ay perdón blanquita y también recordemos que ese ritmo de trabajo no cualquiera lo aguanta porque recuerden que también hay los reporteros como que ya se estuvieron quejando del ritmo del trabajo vieron que últimamente bueno estos dos últimos días solo estuvieron hasta la cuarta fila hasta la cuarta línea nada más yo creo que no le aguantaron el ritmo al presidente si es más un día y entró y dijo oye y donde están todos se me hizo hasta cómico pero me trae en la memoria cuando no sé si tú te acuerdas Carlita de cuando estuvieron sacando estos sobre todo en las redes sociales que se estaba postulando a presidente y que había un spot muy famoso donde él iba en un carro y lo y le ponían la parte de atrás hasta con el acentito y decía déjame manejar el auto y decían no abuelito es que tú ya estás grande no vas a poder manejar el auto y ellos decían si tú no dejas que una persona grande conduzca un auto cómo vas a dejar que conduzca todo un país lo enfermaron dijeron muchísimas cosas de él y eso que dice Carlita es cierto perdón es muy cierto porque ahora resulta que los reporteros decían no es que él es un hombre que ya está enfermo que ya está cansado que no va a poder y son los primeros en salir y decir no va a poder tiraron la tora y era primero hasta rato es claro que me acuerdo de ese comercial y sobre todo por me acuerdo mucho de ese comercial por mis papás porque cuando lo vieron la primera impresión que dieron es que oye es que ahí si se están discriminando es opinión de mis papás es que ahí yo lo siento que están discriminando a las personas ya mayores y también como que se puede haber ahí como que ese tipo de campañas como que no les supieron o sobre todo ese comercial en el específico que fue uno de los que como que dieron más controversia en ese entonces no tuvieron el suficiente tacto como para manejar la situación también de ahí ya se les fue la campaña y bueno ya lo que pasó parece que ya es contraproducente y ahora vemos pues esa energía que trae el presidente que habla que dice y que pues pone la agenda y no solamente eso sino que vemos una persona muy sensible y que déjame decirte también Blanquita que yo siento que él es el presidente que nos representa a todos o sea él rompe fronteras me acuerdo mucho que cuando empezaron a venir de otros países y que él decía vamos a darles asilo pues no faltó la oposición a decir que cómo era posible que el presidente dejara que toda esa gente se viniera aquí a México que qué íbamos a hacer y que no sé qué y el presidente decía no es que a todos hay que darles pues un cariño darles un lugar y yo les pido de favor que apoyemos a todos nuestros hermanos pues yo digo que es el presidente de todos así es donde presenta a todos y hablando de eso porque este Blanquita estaba diciendo que nos tiene envidia pero también tienes que acordarte que tú tienes a un hombre allí al lado de ustedes que es el señor Ricardo Belmont Casinelli que también es del mismo calibre yo creo pero bueno pero a la diferencia nuestra que ustedes ya lo tienen en el poder a nosotros nos ponen mil trabas para poder llegar al poder de hecho todavía no podemos inscribir el partido obrisa porque todavía no nos dan el kit electoral que nosotros llamamos aquí entonces nos ponen mil trabas tenemos a la prensa que le llaman ustedes aquí nosotros le decimos prensa basura prensa vermelera pues tenemos todo en contra entonces lo único que ahora nosotros estamos tratando de hacer es despertar conciencia en nuestros compatriotas para que podamos usar las redes sociales como una alternativa de información las benditas redes sociales que están a nuestras manos en los teléfonitos y en el bolsillo es una manera que desde nuestra trinchera nosotros estamos trabajando en eso en concientizar a la población porque es la única forma de que la gente no le crea a la prensa tradicional pues no se comprensa de que existen otros otros mecanismos de información pues fíjate Blanquita yo les estaba enseñando a mis amigas que tengo el libro de Ricardo Belmant en los 11 días del Perú y también tengo las que bueno que me las trajo Blanquita a México cuando nos vimos allá pastillas para levantar la moral que siempre cuando yo miraba sus videos o miro sus videos y nos dice algo sobre algo del librito dice vamos a buscar algo y siempre hay algo bonito que le levanta a uno el moral exactamente como dice este a mi me encantaron mucho esos libros y aparte de eso que el en uno de sus videos compartió que el señor Gunter John Gunter y no me acuerdo como se llama en español pero yo lo he oído en inglés el drama de América Latina ese entonces este es el el que está en inglés y este se llama Inside Latin America por John Gunter y se trata de la de las verdades de lo que estaban planeando los gobiernos los americanos los ricos los como se dice el fondo monetario del mundo haciendo tranzas y todo eso que hicieron con los latinos tantas personas parece que estaba viendo ese libro vivió en 45 ajá y desde entonces este visionario plasmó allí cada detalle de lo que ahora podríamos decir que sería un libro actual porque tú lo lees y estamos viviendo realidades semejantes no diferentes tiempos diferentes años pero realidades muy muy parecidas y aparte de eso que dijo que era el plan perdón que dijo que ese era el plan de ellos desde el principio que era el plan lo que está pasando ahora era el plan que ya tenían y que no es que no es porque entró X persona o entró otra persona en este Bolivia o en en estos lugares en estos países latinos no es porque entraron por accidente es porque ellos los pusieron allí con ese plan metiéndoles ideas dinero poniendo en su plan para para robar los recursos naturales y de Bolivia lo que más les interesa es el el litio y lo que y lo que estamos viendo que ahora también en México descubrieron que hay litio quizá más que lo que hay es el más grande yacimiento hasta el momento bueno pero habían encontrado después de que habían dicho eso AMLO dijo que encontraron en México varios lugares y puede ser que en México tenga yacimientos todavía que no se ha construido en como se le dice para medirlos pues si están estudiando todavía los yacimientos pero sospechan dígan dígan si yo me despido con un fuerte abrazo muchísimas gracias por haberme hecho partícipe de este comentario que realmente ha dado la vuelta al mundo porque es la primera vez que un presidente se manifiesta tan abiertamente con respecto a Julian Assange el fundador creador de Wikileaks y pues nada ahora estamos realmente preocupados por la vida por la integridad de este señor y por lo que está sufriendo que empezaron a haber violado este sistema de haber de pronto este sacado la luz pública documentos secretos expedientes ¿no? pero finalmente señores contribuyó para que estos crímenes pues no queden impunes sino por el contrario se dé curso a la justicia realmente que merecen los pueblos afectados por estos criminales que han estado liderando en el mundo entero entonces en aras a la justicia es que el presidente Manuel López Obrador está pidiendo que se le perdone y se libere de inmediato a este señor ¿no? otra cosa blanquita blanquita ¿sabes que en la en donde donde está donde tienen los Estados Unidos no, no uniones unión de los países unidos ¿cómo se dice? ¿de la ONU? donde donde tienen donde estaban eligiendo dijeron que eligieron 32 posiciones para los mexicanos para que tomaran posiciones en las ¿dónde dicen? Naciones Unidas ah Naciones Unidas sí este entonces tú sabes que tuvieron como una cambio de personas y pusieron a 32 personas de 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 México por por causa de que creen en AMLO así es que va a haber más oportunidad para pelear contra las impunidades que han tenido estos países que están tomando ventajas sobre los países que tienen menos recursos bueno menos dinero que los están abusando pero es una cosa que este estaba viendo un video sobre eso de que este le dieron el honor a México y ahora tenemos más nos consideran con más buena reputación así es que eso es una cosa muy interesante y muy buena pero también yo les voy a decir que nos vamos a despedir de una vez ya que se va blanquita y vamos a decirle buenas noches buenas noches kakagoto despídete también buenas noches y entonces muchas gracias por estar con nosotros y perdonen si no pudimos contestar sus preguntas si es que las tenían porque este el sistema aquí no está funcionando muy bien pero por lo menos pudimos hacer el video muchas gracias y adiós y besos y abrazos como dice el presidente abrazo y a seguir apoyando a su presidente que vaya que está dando que hablar en el mundo entero y que está dando cátedra de cómo manejar un país con humanismo y por supuesto la verdad por delante y el amor y el ejemplo y humanidad y trabajo porque no le aguantan el ritmo eso adiós adiós bye